De nuestro primer álbum, 1982, cuando nos reunimos a empezar esta canción del álbum Buscando América. La ex señorita no ha decidido. ¿Qué haces? En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que en la susodicha, solo piensa en su desdicha y en su dilema, ¡ay qué problema! En casa el novio ensaya, ¿qué va a decir? Seguro que se va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él, otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Decisiones, cada día, alguien pierde, alguien gana, ave María. Decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas sin maravilla. El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura. A lo casanoa, a lo casanoa, y le ha propuesto a una vecina que es casada, de la manera más vulgar y descarada. Decisiones, que cuando su marido, al trabajo se haya ido, lo llame a él, para ser su enamorado. Y la señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el tipo decide que, ¿cómo no?, invitará al atrevido. Y ella lo cita, cuando ha acordado, que el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia, que su esposa le ha planchado. Y trae una flor que se encontró en el tendedero. A lo love story. Y en casa de la vecina está el marido, indeciso sobre donde darle primero, con un bate de béisbol del extranjero. Eso que dice Roberto Clenet. Y suena el timbre, ring, ring, y no es Rafael Itier, comienza la segunda del noveno. Decisiones, cada día, alguien pierde, alguien gana, velaría. Decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El borracho está convencido, que a él el alcohol no le afecta los sentidos. Por el contrario, él cree que sus reflejos son, mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador, y sube el volumen de la radio, para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, las ruedas del carro chillan, y el tipo se cree en James Bond. Decide la luz del semáforo, comerse y no ve el camión, aparecerse en la oscuridad. Decisiones, cada día, alguien pierde, alguien gana, velaría. Decisiones, cada día, alguien pierde, alguien gana, velaría. Decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus.